¿Cómo se dibuja un paisaje de gloria a fuertes? Un paisaje que tenga de todo se dibuja de este modo. Dani. Venga, Alas. Ayuda ahí tú. Era Samuel. Vale. ¿Te falta el pino? Dani, pino. Alto, así es. Arriba el sol. Abajo el camino. ¿Cómo se hace? Una vaca. Unas flores. Un molino. Una gallina. Y un conejo. Y cerca un lago como un espejo. Ahora pon tú los colores. La montaña de majo. El espesor amarillo. Colorado el campesino. El pino verde. El agua azul porque es espejo del cielo como tú. La vaca de color bajo. El agua azul. Hay una vaca de color. Suntí. ¿Qué es eso? La flores, como tú quieras. La flores. Cierta. ¡De tu caja de pinturas usa todos los colores! ¡Bravo!